¿Cuándo pasó eso? Cuando pasó eso, yo estaba en la esquina. Entonces, lo primero que me han quedado, bueno, se ha pasado ya, como compañeros muy importantes, mientras que han estado, pero ahora, como tenerás presente lo que importa, ¿no? El modelo del tubo, pareciadamente, o pues, suerte, pasado lo que importa. O sea, que pensar en el presente, que es lo que nos da de comer, como comer, y pensar solamente en el presente.